Viento que viene de la montaña Viento traenos la claridad Viento que viene de la montaña Viento traenos la claridad Viento que viene del mar Viento traenos la claridad Viento que viene del mar Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento traenos la claridad Viento traenos la claridad Viento que viene del desierto Viento traenos la claridad Viento traenos la claridad Viento traenos la claridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!